Música Hola que tal amigos, esto es FG me presenta Yo soy Nani Rubio y el día de hoy nos encontramos en el auditorio Benito Juárez en la sala de prensa con los chicos M4 Muchachos como se sienten de estar aquí Muy bien, fue una experiencia muy bonita Habíamos tenido la oportunidad de estar ya con este recinto y nos vamos muy agradecidos ¿Qué tal el ambiente de la gente hacia ustedes? La verdad muy bien, sentí mucho el apoyo, el cariño, el afecto de la gente No sé qué opinan aquí los muchachos del norteño No, igual me gustó Pues yo pienso que nos fue muy bien, gracias a la gente que nos apoyó Ya vamos por el primer sencillo, M4 a la orden Platíquenme su primer sencillo a ver ahorita que lo están mencionando Pues ya estamos en el proyecto, de hecho ahorita tocamos una canción que se llama La Palabra Mágica Auditoría de un servidor, pronto la van a ver en la radio A ver, no es por ser metiche verdad, pero así tienes tu voz o así terminaste ahorita de cantar No, lo que pasa es que hemos tenido bastante trabajo, bendito Dios Y ayer llegamos a las 5 de la mañana, andamos un poquito cansadones ¡Eh! Nos canta, no te creas ¿No me gustó? ¿Sí? Ah, bien A ver, mi compa Gustavo le va a cantar un pedacito del primer sencillo del M4 A ver, compa Tavo, vocalista La vocalista Primero que nada, buenas tardes y muchas gracias por la invitación Gracias que se tomen el tiempo por este ratito con ustedes Ya me comprometieron estos muchachos, pues ya que Vamos a cantar un pedacito de la canción de mi compa Juanito Quesada Es el... El autor El acordeonero y compositor del norteño M4, norteño banda Este... A ver qué le parece, oiga No traemos el instrumento, pero vamos a echarle ganas Dice Me dices me voy Que quieres marcharte Que ya no me quieres Que ya me olvidaste Y de mí te cansaste No te detendré Ni pienso rogarte Todo está bien claro De lo que vivimos Te decepcionaste Te dejaré ir No somos esclavos Ni estamos comprados Pa' estar atados Te voy a decir la palabra mágica No pasa nada Autoridad del tipo Juanito Ahí estamos Chicos, ¿ya se dio una vueltecita aquí por lo que son las fiestas de octubre? Ya nos dimos una vueltecita Estamos muy contentos Muy agradecidos por el apoyo que nos ha brindado la gente Y ahorita vamos a seguirle un ratito más aquí para estar con todos ustedes Hagan la invitación a la gente para que se vengan a las fiestas de octubre Los que no han venido Pues los esperamos Hay muy buen elenco Este Cervezas, juegos, vinos De todo Mujeres guapas Sin agraviar Y ahí estamos al orden A ver, compa Fernando ¿Usted qué opina? No, pues yo opino lo mismo Que vengan y se diviertan Y se traigan a sus niños También hay juegos No nomás hay mujeres Déjense lo para sacarlo Al compa Chuy, a ver Al compa Chuy Es que es muy tímido por eso Y como es el más chiquito, pues hay que respetarlo Agradeciendo aquí a la rueda de prensa a la señorita Joana Señorita Joana por la entrevista Somos amigos de M4 y gracias por el apoyo Muchachos, ¿ese niño viene con ustedes? Sí ¿Es parte del grupo? Es que no es por nada, ¿verdad? Pero se ve muy chiquito a comparación de todos Ay, no es cierto ¿Cuántos años tiene? 15 A ver, presentate a la cámara Yo quiero conocerte A ver, Chuy Me llamo Jesús Carlos Alcedo Vargas Tengo 15 años Y soy sastorero y conguero ¿Por qué? Y soltero Bueno, vamos a aprovechar que ya se presentó a ustedes Muchos presentes para todos los que no los conocen Sí, claro que sí Empezamos Ah, yo Yo me llamo Juvenal Alejandro Y yo soy el tamborero del norteño banda M4 Hola, ¿qué tal? Yo soy Gustavo Aguilar, Portugal Vocalista del M4 Muchas gracias ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Mancilla Soy aquí el manager del grupo M4 Y soltero ¿Disponible? Disponible todavía ¿Qué tal amigos? Juan Luis Quesada González Acordenero, segunda y primera voz también Este, del norteño banda M4 Hola, buenas tardes Mi nombre es Fernando Vargas Y soy el tarrolero de la agrupación M4 Casado Ay, el único casado Ay, el único casado Chicos, ya para despedirnos ¿Tienen redes sociales? ¿Dónde los pueden encontrar? Sí, claro que sí El Facebook es Norteño Nos pueden encontrar Síganos por favor Para que estén pendientes De todas nuestras actividades Al igualmente en YouTube Juan Casada Estamos para servirles Y gracias Pues, esto fue FG Presenta Yo soy Nani Rubio Y Norteño banda M4 Norteño banda M4